La verdad saludamos y vemos con bastante tino político que tiene el hermano presidente Lucho. Hemos visto esa humildad que ha demostrado en muchos acontecimientos que ha habido concentraciones a nivel nacional. Este mensaje es claro, buscar la unidad del país y buscar esa hermandad que necesitamos y empujar el mismo caso. El presidente ha denunciado que hay enemigos internos y externos, derechas que son antagónicas, que anteriormente atacaban a nuestro gobierno nacional, pero ahora hay una ultraderecha más peligrosa que se hacen llamar socialistas, que de socialismo no tienen nada. Que lamentablemente es ver cómo para evitar que la gente se traslade a la ciudad de La Paz para festejar el 22 de enero, el día de nuestro estado plurinacional, nuestros propios hermanos obligados, bajo multas, bajo amenazas, han sido trasladados a diferentes puntos del país, al occidente, a Parotani, para que puedan participar de los bloqueos contra su voluntad, porque aquí hay una dictadura sindical del señor Evo Morales que lamentablemente está haciendo daño al país. Esperemos que nuevamente Ezecalco pueda tomar conciencia de Evo Morales y pueda darse cuenta del daño que está haciendo al país, a los sectores más oprimidos y peor aún en el tema político, porque aquí, como decía el ministro de Defensa, aquí solamente están buscando sus intereses y aquí solamente están buscando la candidatura de Evo Morales. Solamente es una excusa, un pretexto para desestabilizar a nuestro gobierno nacional, desestabilizar a nuestro gobierno a la cabeza de nuestro hermano presidente y que lamentablemente Ezecalco es ver a dirigentes que ganan 22 mil bolivianos, 20 mil bolivianos, hablan de pobreza y dicen que ellos son los más perjudicados. Aquí el pueblo que gana del día a día es el pueblo que está perjudicado con estos bloqueos que son esporádicos, pero que sin embargo están bloqueando el camino al oriente. ¡Gracias!